Ay, ay, ay Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventura A la prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventura A la prisionera Y no te escucho Te siento, ya estoy aquí Bajando muy suave Me miras, me tocas Te encanta de verme así Bajando muy suave Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto La gente lo sabe La gente lo sabe Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventura Por mi, a la prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventura Por mi, a la prisionera Por mi, a la prisionera Por mi, a la prisionera Window, ay, te gusto, te gusto, te gusto, te gusto All right. All right. Cuando me despierto toda la noche como te extraño, quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción. Cuando me despierto toda la noche como te extraño, quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción. Somos dos en uno, como el café en el desayuno. Te espero hoy en el 21. Dejé mis besos en una carta firmado Bruno. Tú no sabes que sin ti no puedo respirar. Cada día, cada noche, cada tarde yo te quiero dar. Baby, te quiero amar. Quiero a tu lado en la mañana despertar. Así que dame amor, dame amor, por favor. Dame, dame, dame todo tu calor. Baby, yo te quiero amor. Ay, 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 quiero tu boca, baby. Ay, 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 me vuelvo a la cama, mami. Ay, 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 tú sabes que así te quiero. Cuando me despierto toda la noche como te extraño, quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción. Cuando me despierto toda la noche como te extraño, quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción. Cuando me despierto toda la noche como te extraño, quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción. Cuando me despierto toda la noche como te extraño, quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción. Volver a verte a mi lado es lo que soy, ay, mi amor. Solo quiero sentir tus besos, tu cariño y tu regreso. Yo me vuelvo loca, loca, sin tu amor. Y ya no paro aquí, no, 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 no tengo forma de vivir y tu cara te cristal mi corazón. Ay, 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 quiero tu boca, baby. Ay, 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 me vuelvo a la cama, mami. Ay, 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 tú sabes que así te quiero. Cuando me despierto toda la noche como te extraño, quiero que llegues a mi tu amor. Con tu devoción, con tu devoción. Cuando me despierto toda la noche como te extraño, quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción. Cuando me despierto toda la noche como te extraño, quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción. Cuando me despierto toda la noche como te extraño.